Después de tanto consumismo se hizo verdad Ya no es lo mismo, de su cabeza al mal Otros dicen mito, pero son de verdad Te lo puedo demostrar, en todos sus tintes Cerebro pa' almorzar, y no es un chiste Esto termina mal, apocalipsis neuronal Zombies allá van, no son bienvenidos Pero les da igual Les da igual, igual, igual ¡Ay caramba! ¡Ay caramba!